Este anónimo, que aquí tengo una fotografía de él, lo tengo obviamente el original y reporté el contenido en la denuncia que presenté ese mismo la madrugada ya del domingo, pues dice este anónimo, en la cultura china es de buena suerte que las golondrinas aniden en los tejados de las casas, bendiciendo al hogar y a la familia. Saludos y una carita feliz. Debo decirles que hay dos nidos de golondrinas en el balcón de mi casa, son los únicos dos nidos que hay en la calle y se ven claramente desde la acera. Por esto me inquietó el anónimo, pero pensé que pues a lo mejor pues era alguien que pasaba. Está bien escrito en azul y con plumón negro, es una hoja carta doblada, decía le, así, miren, así. Al día siguiente, exactamente un día después de esto, esto fue el sábado 25 de mayo, fui a dejar a mis papás, me salí como cuatro y media de la tarde, regresé a mi casa. La puerta estaba cerrada, pero yo al abrirla me di cuenta que la puerta de la sala estaba abierta y bueno, habían entrado al domicilio, habían tirado cajones por todos lados, habían aventado los papeles en todas las recámaras, rompieron la chapa que entra a la sala. Parece ser que rasparon un poco la entrada principal, aunque estaba cerrada esa puerta, pero un poco estaba como levantada la madera cercana a la chapa. Estaba abierta una puerta taracera que da a un jardín y bueno, pues se llevaron mi computadora, solamente mi computadora, algunas joyas de mi abuelita, no muy costosas, pero más con valor sentimental y raro, dejaron este iPad, este, este iPad estaba en un buró, lo tomaron y lo pusieron debajo de mi colchón, perfectamente en la mera orilla del colchón, tapado y demás. De hecho lo encontré ahí porque pues le di buscar iPad con esta aplicación y empezó a sonar y no lo encontraba hasta que levanté el colchón y estaba perfectamente colocado debajo del colchón y bueno, pues se lo pudieron haber llevado así como se llevaron la computadora. La computadora no se llevaron ni el mouse ni el cargador, la pura computadora, estaba incluso su mochilita y demás, la dejaron, abrieron, vieron equipo fotográfico pues más o menos caro, más caro que la computadora, lo abrieron, lo vieron, ahí lo dejaron, estaban en un maletín muy fácil de colgarse, dejaron celulares, dejaron prácticamente todo de valor salvo la computadora que pues yo dije bueno, lamentablemente se va ahí toda mi información, sigo pagando los meses sin intereses en esa máquina, pero bueno, dije son cosas que ocurren, sin embargo ya con el anónimo me pareció extraño. Yo presenté la denuncia esa noche, lamentablemente bueno, pues la Procuraduría nuevamente pues hasta el día siguiente mandó a los peritos correspondientes por la mañana, ya era muy noche, ese día era muy de madrugada cuando terminé de hacer todo el trámite en el Ministerio Público y los peritos bueno, no encontraron ni siquiera mis huellas, yo toqué varias cosas en la casa, la casa estaba hecha un desastre, les compartiré algunos videos y fotos, ustedes también pueden encontrar en mis cuentas de redes sociales, y bueno había, supongo que entraron con guantes, no lo sé, pero bueno los peritos solamente echaron polvo en algunos pedazos, me dijeron que la chapa seguramente ya estaba rota, se veía rota desde hace mucho tiempo, lo cual es falso, yo la cerré antes de salir de la casa y estaba toda botada, rota, despedazada, y cuando regresé. No tengo ninguna hipótesis, más allá de que se tomaron molestias importantes en dejar un anónimo y luego entrar a hacer un tiradero solo para llevarse una computadora. Producto de esta situación coloqué una alarma a estos equipos privados, ante la ausencia de respuesta de las autoridades al que yo acudí y tengo la esperanza de que cumplan con su trabajo, contraté una alarma, la alarma se activó, puede haberse activado por algún error en estos sensores que son muy sensibles y demás, sin embargo, bueno pues ya uno está en la paranoia con estos casos, pero se activó, yo no estaba en mi domicilio, no me estaba quedando esa noche ahí, me había quedado las noches posteriores al robo y bueno pues pensé que era algo que no tenía mayor problema, que había sido algún problema de la alarma o eso quise pensar, sin embargo, unos días después, la alarma la instalé un viernes después del robo y la siguiente semana fue cuando se activó, después mi gatita, una gatita que ya era vieja, que ya era grande, mi compañera, una pequeña gatita negra muy simpática, fue mi mascota muchos años, apareció muerta, yo llegué a darle de comer a la casa precisamente y apareció muerta colgada de una forma extraña, colgando de una pata en la escalera, viendo hacia el suelo con un charco de sangre, ya no pude, traté de ir a una veterinaria para hacer una autopsia y demás, ya no pude hacerlo, bueno, la enterré, pero si bien es cierto que puede ser un conjunto de coincidencias, que puede ser simplemente la mala suerte de que en pocos meses sea víctima uno de delincuencia común, me parece que hay dos elementos, cuando menos, que son importantes, que son un hecho. El anónimo, que existe físicamente, que lo dejaron una noche antes, y un día después el robo con un exceso de tiradero y destrucción para llevarse solamente una computadora, hay indicios de que regresaron estas personas, si hay alguna explicación lógica que coincidió que la gata se muriera sola y quedara colgando, no encuentro la explicación lógica a que llegue un anónimo un día antes y un día después un robo con estas características. Esa es la historia, eso es lo que pasó. Por supuesto que es difícil con las autoridades si no toman huellas dactilares, pues es muy complicado que encuentren qué es lo que realmente está pasando. Puede tratarse, yo no digo que esto es un atentado contra mi libertad de expresión o demás, no, puede ser simplemente una serie de episodios de delincuencia común, pero no puedo saberlo porque no hay pistas, no hay solución por parte de las autoridades que seguramente archivarán el caso con pretextos diversos. No he tenido la mejor de las experiencias, no descalifico a la autoridad, yo sé que ha tenido cosas positivas en algunos casos, en mi caso no. A mí me ha ido muy mal por... es un viacrucis, yo lamento mucho que la gente tenga que acudir al Ministerio Público, salir a las 3, 4 de la mañana. Porque la policía en el Distrito Federal, que en general, insisto, no es un asunto político contra el Distrito Federal, la crítica que yo hago, pero aquí vivo en esta ciudad, debiera de tomarse más en serio los métodos de investigación, apoyar a sus policías, apoyar a la Procuraduría, pero dar resultados, porque hay una doble victimización y sí hay... claro, hay casos mucho más graves que el mío, pero sin duda es una pena que uno tenga que salir corriendo de su propia casa, dejar todo atrás, por tener una incertidumbre de no conocer ni siquiera si existe un modus operandi similar o si esto es algo más. No puedo saberlo porque no hay solución de las autoridades, que yo espero y tengo todavía la confianza en que voy a llegar. Eso es lo que ocurrió. Les agradezco muchísimo a mis amigos de la revista Zócalo que tengan el interés de conocer uno de muchos casos, muchos no se denuncian y muchos no nos dan ganas de regresar a seguir ampliando y ampliando declaración cuando ni siquiera respetan la desvelada y la presentación de la denuncia inicial. Pero bueno, esperemos, voy a tratar de colaborar también con las autoridades. He dejado en redes sociales testimonio de todo, le he puesto tweets al jefe de gobierno, pero pues no he recibido resultados satisfactores al respecto. Eso es lo que ocurrió. Ojalá que les sirva un poco este testimonio a ustedes y ojalá que las autoridades hagan su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.